Las primeras horas separados han pasado factura a algunos de los participantes de la isla de las tentaciones 4. En concreto, Alejandro está tan afectado pensando en la posibilidad de que su novia Tania le sea infiel que no puede parar de llorar cada vez que le viene a la cabeza eso. Una situación de la que no se ve capaz de superar diciendo a su chica que sus intenciones son de irse si la cosa continúa así. A Tania no le ha gustado nada ver a su novio así, ya que según ella ese es un síntoma de la poca confianza que tiene y eso acabará pasándoles factura en su relación. Así que ella necesita que él la vea disfrutar con otras personas y que no tiene por qué pasar nada. Esta pareja protagonizó una de las despedidas más amargas antes de entrar en las villas, porque para Alejandro cualquier muestra de cariño que tenga Tania será clave para acabar la relación. Hasta que se meta al jacuzzi y supone un mundo. ¿Estaremos ante la primera pareja que pida una hoguera o que abandoné? Recordemos que en los trailers Alejandro monta un gran espectáculo amenazando con romperse los pantalones, en una de las hogueras al no poder ver más imágenes de su chica. Dinos por aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.